En torno a la música popular argentina Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro Una marca, una vidriera al mundo La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente digamos Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia Todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo Se cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra Y ese es el rasgo de nuestra identidad El ejercicio de la filosofía que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos Golpeando por ahí donde más duele que es en nuestras evidencias cotidianas Creo que la filosofía tiene mucho rock Uno escucha la canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra Los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo es que llegue a la gente y que sea de esta forma ¡Gracias!